Hoy, famosos y contendientes compiten por la supervivencia, por mantenerse unidos, por seguir juntos una semana más en el Hexatlor. No queremos que ni uno más de nuestro equipo se vaya. No la vamos a permitir una vez más. Venga, venga, venga. Estoy con todo. Salgan a defender sus sueños. Se juega en lo más importante, mantenerse unidos, seguir juntos. ¡Muñen! 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 ¡Aquí estamos, uno! ¡Aquí estamos, uno! ¡Ale la ropa! ¡Ale la ropa! ¡Au! 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 El último día, el Día de la Inmunidad, siempre salimos como todos unos guerreros. ¡Ale la ropa! ¡Ale la ropa! ¡Ale la ropa! Gracias por ver el video.